¿Cómo les va? Soy Pablo Roviralta, arquitecto. Durante mucho tiempo fuera de la profesión, pero a partir del año 2015 ligado a la profesión a través de la función pública en el Instituto de Viendo a la Ciudad y después una experiencia más de un año en el Conurbano, en el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y desde hace unos años trabajando, bueno puse en marcha y dirijo en este momento la Fundación Tejido Urbano, que se dedica a alertar y combatir los problemas habitacionales del área metropolitana de Buenos Aires. Previamente me hablaste de 100 años y realmente eso en Argentina es como hablar de mil, digamos, ¿no? Es muy difícil, sea como fuere, lo que hice fue el ejercicio de irme para atrás y ver cómo yo hace 50 años, que cuando empiezo a registrar cosas en mi memoria, yo veía la ciudad, ¿no? Y mis primeros recuerdos es, digamos, que es la mitad del horizonte que vos trazaste, es una ciudad por ahí más tradicional, más jerárquica, más dura, con más smog, me parece que es también un tema para destacar, con menores experiencias minoritarias, con más violencia a su vez, si era una ciudad donde supuestamente había una serie de arquetipos que funcionaban, pero empezaban a haber desajustes y algunos movimientos que indicaban que se venía un cambio considerable. Pensar al futuro, y acá podemos, si querés, entre paréntesis Argentina y miramos el mundo y las ciudades en general, creo que mi primera actitud es positiva, porque tengo una gran confianza en la capacidad de los hombres de adaptarse y de enmendar. Y que aparte, cuando el poder está más distribuido, se crean menos burbujas y, por lo tanto, los cambios se van dando como más gradualmente y hay como una adaptación inteligente a los nuevos desafíos. Con lo cual, dicho esto, me parece que a futuro tenemos una ciudad seguro con más tecnología, seguro con menos intimidad. Seguro con el riesgo de ver conculcadas algunas libertades en orden a la seguridad. Veo una ciudad mucho más amigable o que considera el medio ambiente y su equilibrio de tal manera de no producir una huella imborrable o una hipoteca que complique a generaciones futuras. Es decir, creo que lo que han hecho un montón de organizaciones y de personas en este campo va tomando cuerpo de ley, es decir, va haciendo algo que tiene un consenso en nuestros representantes y que si viéramos a futuro la ciudad desde un satélite y le sacáramos algunas fotos, veríamos una cantidad de terrazas mucho más verdes. Veríamos a calles más despobladas de rodados. Veríamos un aire más denso porque habrían una cantidad de drones llevando y trayendo cosas y quizás personas. Me imagino traslados mucho más amigables con el medio ambiente. Me imagino calles en las cuales se convive con distintos medios, pero seguramente en medios que van a ser más amigables con el medio ambiente, con medios eléctricos o las mismas bicicletas. Veo conquistada la calle por una cantidad de personas que hoy parecería que tienen que pedir permiso para trasladarse en ellas porque las calles han sido diseñadas en buena medida para el automóvil. Y creo que es un artefacto que sí, van a mirar con cierta extrañeza nuestros sucesores. Quienes hagan un zoom de acá a décadas van a decir que hay personas más extrañas estas que necesitaban 2.000 kilos para que los trasladen a ellos que pesaban, no sé, 70 kilos. Y que aparte producían una cantidad de daños ambientales en el contexto y que aparte usaban combustibles fósiles, etc. Es decir, por un lado optimismo, por otro lado tecnología, el riesgo de pérdida de intimidad. A su vez, bueno, todo el mundo del terrorismo informático que probablemente siga existiendo porque existe una inadaptación de algunos pocos ante la consideración del bien del conjunto y que siempre estarán acechando esas conquistas y produciendo todo tipo de riesgos y de temores. Creo que los gobiernos tienen que ir como por delante de estas sensaciones que están, pienso yo, dentro de la cabeza y el corazón de las personas y tratar de ordenar esa energía. Hay progresos que yo veo interesantes. Ya hay áreas de antropología urbana dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por no ir más lejos. Hay una predisposición a la escucha mucho mayor. Es decir, esas cosas que de repente las dicen las leyes, ahora ya son los gobiernos, los ejecutivos, que no solo las toleran, sino que las consideran indispensables para bajarle el riesgo a sus proyectos. Es decir, creo que el gobierno en ese sentido tiene un rol de creación de cultura y de participación y que en la medida en que se toma el tiempo para escuchar y para entender y profundizar esas cosas latentes que hay en el corazón y en la cabeza de las personas, me parece que todo el cambio va a ser una adaptación inteligente y no traumática. Creo que hay ciudades que están dando pasos muy importantes. Viste que se habla mucho ahora del cambio del zoning a los espacios mixtos o los usos mixtos. La expresión moderna típica, volcán moderno, era allá industria, saca entretenimiento, acá vamos a comer choripanes y allá el deporte y el trabajo, etc. Y creo que en los últimos 50 años eso empezó a ser juzgado críticamente y se empezó a ver el valor de tener una ciudad accesible, cercana y en la cual uno no tiene que recorrer más de 10 o 15 minutos para satisfacer las necesidades. París se ha transformado o tiene una consigna actualmente de ser la ciudad de 15 minutos. Barcelona ya lo empezó a hacer y todo parecería que indica que vos y yo a futuro vamos a resolver nuestros problemas en un contexto no mayor de 4 kilómetros de radio. Que después si entendemos o comprendemos que eso se puede cubrir en bicicleta en términos de 15 minutos, 20 minutos, nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una oportunidad fantástica porque entre que dejamos de arruinar al medio ambiente tenemos una posibilidad de transformar ese trayecto en un lugar de esparcimiento y no en un lugar de alienación, como suele ocurrir en tantos medios de transporte. Si a eso le agregamos la dimensión, si querés, de la infectología en la cual estamos atrapados en este momento y de la cual probablemente hablemos me da la impresión de que la calle es el gran lugar a estudiar porque es el lugar de encuentro y que cuanto más atención se ponga al uso mixto de los espacios esa calle va a tener un uso inteligente que es decir, de las personas que realmente necesitan trasladarse porque hago un pésimo negocio si cargo las calles con gente que se traslada que no es otra cosa que mover su cuerpo de un lugar a otro. Así que lo veo un poco por ahí es anticipación, es meterse adentro del corazón y la cabeza de las personas es entender a la calle de un modo nuevo y es trabajar con usos mixtos y con un concepto de proximidad. Pedirle a la psicología y a la física el tema, el concepto de resiliencia que es como la capacidad de recuperar la forma inicial es una especie de adaptación que tienen algunos cuerpos y que tienen algunas personas ante sucesos trágicos y creo que lo que atravesamos es de lo más trágico de nuestra historia eventos parecidos a este lo tuvimos en 1871 con la fiebre amarilla en aquel momento era un mosquito el vector que llevaba la porquería de acá para allá en este caso nosotros somos los mosquitos somos los vectores humanos que vamos llevando con nuestra tos con nuestro tacto vamos llevando el virus de un lado al otro y que evidentemente eso nos da a nosotros un aprendizaje acelerado de cómo hemos de manejarnos ante riesgos de este tipo creo que acá queda un activo queda un activo en la disposición y el uso de los espacios pero creo que queda un activo dentro de nuestra propia conciencia de cómo organizarnos cuando nosotros mismos podemos ser un factor de riesgo para los demás y da la impresión los primeros coletazos de la nueva normalidad parecerían ser que tenemos que construir ciudades preparadas para este tipo de apariciones de virus rutilantes en este caso de Wuhan pero puede aparecer otro de Zaire o puede aparecer otro de Carmen de Patagones van a saber de dónde va a venir el próximo alguien, un perro que come un pescado que venía alimentado de no sé qué cardumen y bueno, tuvo problemas creo que en esto y estos son conceptos que por ahí teníamos más ligados a lo atmosférico ciudad resiliente la pensábamos en términos de grandes cataclismos yo te diría atmosféricos o volcánicos o un maremoto o una falla de una central nuclear bueno, de repente apareció esto y de una manera descarada y planetaria en todas partes y ahí es donde me da la impresión de que también tenemos que saber que las futuras ciudades van a ser ciudades más riesgosas y no porque nos van a poner bombas sino porque el propio uso que el hombre hizo de la naturaleza afectó de tal forma los equilibrios que probablemente la recuperación de ese equilibrio lleve tiempo y que se produzcan este tipo de eventos tan complejos y que detienen en seco al planeta en su conjunto por la altísima letalidad que tiene y el nivel de contagio naturalmente que tiene así que bueno este es otro otro factor que me parece que hay que considerar nuestras ciudades tienen que ser resilientes o sea tienen que pensarse para eventos que excedan lo puramente atmosférico y sobre todo pensar en ciudades que cuando suceden este tipo de eventos los que más sufren son los que menos herramientas tienen los cataclismos en general los pagamos todos en términos sociales pero los pagan más los que están más atrapados y con menos libertades porque están menos menos alimentados peor nutridos están en una situación de hacinamiento crítico un dato no más la ciudad de buenos aires tiene 200 kilómetros cuadrados y 3 millones de personas habitándola la ciudad de buenos aires tiene a su vez unas 50 villas pobladas por alrededor de 280 mil personas y esas villas pisan 3 kilómetros cuadrados casas más casas menos quiere decir que es el 1,5% de la superficie con esto que te digo que en el 1,5% de la superficie está viviendo el 9% de la población naturalmente y no hay que esperar a que llegue el COVID para darse cuenta de las dificultades que el hacinamiento produce sino que esto tiene que ser encarado como parte de una ciudad que quiere ser una ciudad sostenible ni siquiera me estoy metiendo con resiliente tiene que ser sostenible la forma futura de las ciudades tiene que ser una ciudad inclusiva donde más y más gente goce del derecho a vivir en ella la ciudad es el invento más extraordinario que tuvo el capitalismo por eso el nivel de el nivel de urbanización a nivel global creo que en el año 2050 va a estar en torno al 75% hoy apenas está en el 50% quiere decir que son máquinas súper eficaces de desarrollar personas lo tenemos que lograr que ese desarrollo sea un desarrollo más ecuánime e inclusivo que son que son que son que son más y es Gracias.